que voy por Tammy también y estos dos que ya los hice 20 veces pero nada, como que se buguea voy a hacer fraude el seguro vamos aquí a ver, que pasa Angel Uy, que mal suena eso Espera, ¿qué? O sea, ¿qué me va a hacer? ¿Cómo? Ahora Hala, y me dan pasta Bien Lo maté Iniciar caos Oh, esto de iniciar caos me gusta Ah, pero es con Con armas y eso I can beat anyone I want a kiss in your open mouth Ah, tengo granadas infinitas Las tenía que haber usado más bien Toma Where's my next fight Take cover Por quedarte ahí a mirar Me cago en Sí, lo bueno es cabrear A las bandas Ya Ya esto, ya la policía En estos asuntos Joder Y aún no Esto Pero señora Si te estoy disparando Ahí va Me ha pedido Atropilla yo también ¿Dónde está El helicóptero? Ah, me cago en tu puta vida Pero si te estoy disparando ¿Te estrella o no? No I win my fights Pero venga Si te estoy disparando Hijo de puta Joder Joder Te estoy disparando Luego llamó a mi madre Que me está justo llamando ella Ah, no llego Tengo que usar las pistolas Sí o sí Porque tienen más balas Ay No me puedo hacer caos por ahora Porque tengo que mejorar Todas las armas Pero bueno Al menos subí de nivel Eso ni tan mal No ¿Estás bien? ¿Estás bien? No No supply Ah, ni de coña llego No he llegado Ah, tío Salir de la actividad porque por ahora no puedo Y no había subido nivel Ah, no me jodan, no he subido al final Ah, bueno, sí Sí he subido, pero que caos no puedo de por ahora Tengo 3.000, no puedo de momento nada ¿Por qué sí? ¿Por qué he pitao? ¡Ay, coño! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del corazón? ¿Eh? ¿Qué es esto de...? ¡Oh, Dios! No, no, no Estoy conduciendo despacito No, estoy intentando conducir despacito Oye, que estoy conduciendo despacito Estoy conduciendo despacio Y tú me estás dando por culo, tío ¿Pero por qué me estás atacando, mamón? ¿Y por qué un tigre? Creo que este era de ángel Y antes de hablar con él Pues antes de hablar con él Pues he desbloqueado la... O sea, me estoy haciendo la misión En fin, bueno, no pasa nada ¡No me pegues! No me pegues Estoy intentando conducir lo mejor posible No me toques la moral No me toques la moral Estoy conduciendo super lenta Ya no ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ha desbloqueado más partes de la actividad escolta Que no sea con tigre, de verdad Ángel de la muerte Oh, ya le puedo llamar Guay ¡Espero no, escolta, nada más tigre, coño! Sí, o sea... Voy a hablar con ángel No te muevas, cabrón Voy a darte la paliza de tu vida A gusto de quién ¿Vale? Si le gusta o no Ahora, vamos a regañar a este Me va a matar de un puto infarto Me va a matar de un infarto este hombre Ah, vale Ya me ha quitado la misión de ángel Porque ya lo he cumplido Me falta el de chuleo de Zivos Y el de ciber Llameante de 15 Y vale, tengo 8000 Ah, espera, dinerito Ahora sí puedo comprar propiedades Vamos a controlar esta A comprar Blah, blah, blah Luego me salía Sí, quiero un hospital Eso es Uh, tengo un hospital Vale Este no se puede hasta tener más Y es que además que dificulta Si es tan fácil Pero es que necesito las armas mejor O sea, mejoradas Para poder esto Hacerlo en condiciones Ouch Venga Vamos a... No se puede hasta tener más No llega tanto No llegó Ah, qué mal Sí Ah, tío Qué mal Qué mal Qué mal Bueno Rastro llameante Creo que sí No lo he hecho Estoy bien pendeja Como dirían Ahí por Latinoamérica Vale, sí Sé cómo hacerlo Tengo que atropellar coches Y personas Para... Para eso Ay, corre Tonta Tengo que atropellar coches Ya Tengo que atropellar coches Tengo que atropellar coches Tengo que atropellar coches Tengo que atropellar coches No me hagan No me hagan De... Tengo que atropellar coches Ah, tengo que seguir recta No, 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 no Que no se me termine No No, sí, 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 por aquí No, ay, me cago en cómo es que ahora es para atrás No Me han timado ¿Qué? No, tío ¿Pero qué coño que ha sido eso? Tío, ahora estoy fallando todas Nada, mierda, me voy a las misiones principales Vamos a chulear Zimus, I was... Uh, you want me to swing by instead? Yeah, sure Seriously, no worry See you, Zee Eh Uh Uh In the middle También me gustó un montón Buena serie, la verdad Esta es la casa de Zimus ¿Qué coño hacemos? I know every track, the morning star working, we can build up our stable and hurt that the winter sisters at the same time. Sounds good. I got my people out watching the corners, letting me know where the bitches are. Got anywhere I can put them? Sure do, you just bring them on by after you grab one. No quería visitar ninguna parte, quería, epa, recoger a las chicas. Se han llevado, eh, no, cabrones, esa es mi puta. Ah, va, aquí no se puede montar. Ah. Mira, pues nos vamos en una de estas. Montad. Ah, va, aquí no se puede montar. Sí, no me deja ninguna, no, han subido todas. Perfecto. Wow. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, yo creo que era por aquí. Sí. Bueno, encontré un atajo. Ay, 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 ay. Baja, 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 baja. Ah. A callar, que estoy intentando conducir. A mí no me dejéis nunca manejar en serio, conduzco como el orto. Ay. ¿Cómo que tres? Me falta una. Ay, la madre del cordero. No, me lo podías poner fácil, no. Ay, 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 quítense. Hijos de puta. No, 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 no. Se me quedan dos putos minutos, coño. Me la suda todo. Me la suda todo. Hasta luego. Puta madre. Ay, cuízo. ¿Dónde estás puto seguidor? Ven aquí. Sube al puto coche. Me la suda todo Me voy Hasta luego Puta madre Dimos Tenías que buscarte las Quinto Coño Pero Ahora no puedo Si no He cumplido Joder Ya Coño Ya tengo la devedora Si Perfecto A ver Y ahora Pues misiones Voy a hacer la de Kinsey Ah porque no Vamos a poder ayudar a Kinsey Son sus cajitas El primer sitio al que veíamos Tras el Tío este ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo ayudarte a tomar los Dekkers hasta que se sientan a dónde están escondidos. Así que escribí un programa que trae a la ubicación física de los usuarios mientras que están enganchados. Eso es... increíble. Juega el juego y puedo mirar dónde están los Dekkers en la vida. Ahora estamos hablando. ¿Por qué necesitas eso? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! No, me he caído. ¿Cuánto tiempo lo hago? Hasta que salgas el final, eso saldrá a los más usadores. ¿Ves? No es tan malo. Espera, me pide caos. Pues no te voy a hacer caos, nena, porque tengo que mejorarme aún las armas. Mira, lo que sí voy a hacer es cargarme esta organización. No huyas, no huyas. Comeos mi granada, cabrones. ¿Quién? ¡Ay, cabrón! Vale. Voy a huir. ¡No puedo huir por la pared! Toma. No, 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 que ahora se me apaga la tele. No. Vete, 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 vete. Le he liado, le he liado, le he liado. Me voy a ir para que me dejen en paz. No puedo huir por la tele. No puedo huir por la tele. ¡Foto! ¡Gracias! Joder, estoy mamada aquí Claro, pero aquí por este Vale, como voy a comprar el edificio Ese de todas maneras, pues ¡Comed granada, hijos de puta! ¡Hala, ya está! ¡Me vas a romper el coche, cabrones! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Ay, por Dios! Venga, vamos a cambiarnos el modelito No, vale Pues nada, sí, ahora aceptar Bueno, ya con este cambio de look Tan super guay del Paraguay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!